¿Gustarías llevar a tus niños a un museo local y tienes miedo de que no te diviertas? No temas más, porque Kike Morales de 2 más 2 Casey te invita a un lugar muy especial. Kansas City tiene un museo innovador que complace e ilumina al niño interior y seduce a los aficionados del arte en miniatura a gran escala. El Museo Nacional de Juguetes y Miniaturas, en constante evolución, divertido y fascinante, es uno de los 38 museos de este tipo en todo el país. El museo agrega regularmente a sus coleccionistas de 51 mil juguetes y 21 mil miniaturas una vez al año, considera donaciones de artefactos y amplía continuamente su programación educativa y eventos especiales durante todo el año. Es un lugar tan especial porque todos pueden conectarse personalmente con él, dice la educadora del museo Kelly Burns. El Museo Nacional de Juguetes y Miniaturas y nuestra programación educativa realmente tiene algo para todas las edades. En marzo, un taller de canicas de dos semanas atrajo a 438 niños de entre 7 y 14 años y 12 participaron en un torneo el 30 de marzo. Además, organizó una fiesta grandiosa para la icónica muñeca Barbie por sus 60 cumpleaños. La serie quincenal de programas de verano de pequeñas aventuras es los miércoles y sábados del 5 de junio al 10 de agosto. Los visitantes van a experimentar una vista guiada al museo con temática diferente cada semana y luego disfrutan de una actividad práctica relacionada. Es algo que pueden llevarse a casa como un recuerdo de su visita. Todas las edades son bienvenidas, dice Burns. Pequeñas Aventuras está incluido con la entrada al museo. La serie termina el 17 de agosto con un evento gratuito de todo el día. Otros programas de verano son talleres de troquelado, los lunes, juegos de muñecas de papel y también los viernes. ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Gracias.